La Secretaría Provincial de Los Santos de la Procuraduría de la Administración presenta para ustedes el Seminario Virtual Habilidades Directivas, con el objetivo de incrementar las habilidades competitivas dentro de las instituciones con o por medio del talento humano. Este seminario virtual estará a cargo de la licenciada Nuria Isabel Pérez de Gracia. Nuestra expositora es licenciada en Administración de Empresas, título que obtuvo en la Universidad Santa María la Antigua. También posee maestría en Mercadeo y Recursos Humanos, posgrado en Alta Gerencia, Cadena de Suministros y Docencia Superior. Cuenta con 16 años de experiencia como docente universitaria. También se desempeñó como directora de la Universidad Santa María la Antigua, sede Azuero, y directora para la región de Azuero en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Actualmente es copropietaria de la firma Inspira Soluciones Agencia Consultora. Sin más preámbulos, con ustedes la licenciada Nuria Isabel Pérez de Gracia. Hola, mi nombre es Nuria Isabel Pérez. En el día de hoy abordaremos el tema de habilidades directivas, pero antes deseo agradecer a la Secretaría Provincial de la Provincia de Los Santos, de la Procuraduría de la Administración, por la invitación. Habilidades directivas y su importancia en la gestión institucional. ¿Qué son las habilidades directivas? Nos referimos al conjunto de conocimientos que, unidos a diferentes capacidades, posibilitan que una persona pueda desarrollar con eficacia la gestión o dirección de un equipo u organización. ¿Cómo se dividen estas habilidades en habilidades duras y habilidades blandas? Las habilidades duras son destrezas técnicas requeridas o adquiridas para desempeñar una determinada tarea o funciones que se alcanzan y desarrollan por medio de la formación, capacitación y entrenamiento. Por ejemplo, las licenciaturas, seminarios, cursos, entre otros. En el caso de las habilidades blandas, también son conocidas como habilidades interpersonales. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la comunicación, la paciencia, la flexibilidad, la persuasión, gestión del tiempo, motivación, entre otras. Es importante que el directivo desarrolle habilidades de adaptabilidad y flexibilidad en los cambios. Debe evitar caer en la rutina, falta de innovación, procesos mecánicos y el conformismo, ya que esto puede ser un motivo para que las instituciones no sean exitosas. ¿Cómo desarrollar las habilidades directivas? Una de las mejores formas para desarrollar dichas actividades es la práctica constante, diaria, dentro de la institución o fuera de la misma. También, con actividades o estrategias de aprendizaje que potencien la formación de valores, compromiso con la sociedad, el espíritu colaborativo, el trabajo en equipo, promover la autoestima y el uso de las TIC, entre otras. Explicaremos habilidades necesarias que deben implementarse en una institución. El liderazgo El liderazgo El papel de un líder es crucial. Es la combinación de rasgos intelectuales, actitudes y aptitudes. La actitud de un líder debe ser pragmática, práctica, flexible y centrada en las necesidades de la empresa, lo cual traerá beneficios a largo plazo, actitudes de líderes exitosos, correcta expresión oral y escrita, proporcionar un alto nivel de empuje, evaluar las situaciones de manera objetiva, apertura a ideas de otras personas. Existen elementos que hacen que nuestro liderazgo sea eficaz, como la confianza, la orientación hacia objetivos, la comunicación directa, comprensión, la observación, el entusiasmo, la calidad, el respeto, ser positivo y experiencias con otras. Continuamos con otra habilidad, que es la comunicación efectiva. Es la capacidad de transmitir de manera positiva, clara y respetuosa el mensaje junto con la capacidad de escucha activa y empatía. ¿Qué significa empatía? Colocarse en el lugar de otro. La comunicación efectiva favorece las relaciones personales y con ello la consecución de proyectos. Es importante que la comunicación verbal o no verbal sean directas, específicas, concretas y honestas, para dejar claro qué esperas de tu equipo de trabajo. Cuando utilizamos la comunicación oral es fundamental el tono de voz, el mensaje, la retroalimentación, el lugar, el ruido y muy importante la proyección e imagen que brindes a tu audiencia. Todo profesional que ejerce puestos de dirección y desea obtener un mejor desempeño, tanto de sus labores como de su equipo de trabajo, debe aprender a desarrollar una imagen integral que abarque factores desde la vestimenta, la identidad y el compromiso. Está comprobado que una persona que proyecta habilidades de liderazgo y seguridad combinadas con una buena presencia logra cautivar a sus colaboradores y por ende lograr las metas y objetivos que se proponga. Mencionaré algunos tips para la comunicación escrita. No repetir una misma palabra o expresión. Por ejemplo, actualmente, por lo tanto, mucho, este, esa, aquellas, son algunas muletillas. No abusar de frases comparativas. Profusión de adjetivos o de adverbios. No empezar con el mismo vocablo. No abusar de los marcadores textuales. No cerrar distintos párrafos con frases idénticas. No excederse de paréntesis, guiones, comas, puntos y dos puntos. El trabajo en equipo. Modo de trabajo satisfactorio que favorece el desarrollo positivo de las relaciones humanas y del que se obtienen resultados muy provechosos al unir fuerza de los diferentes potenciales humanos. Ventajas que se obtienen a trabajar cuando uno trabaja en equipo favorece la creatividad y el aprendizaje, mezcla fortalezas complementarias, motiva, mejora el desempeño, aumenta la eficiencia y la productividad y crea un mejor ambiente de trabajo. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de percibir, de expresar, de comprender y gestionar las emociones. Eso es lo que desea la inteligencia emocional. Que el directivo o las personas comprendan o desarrollen el poder de las emociones. Que una persona llegue al equilibrio emocional. ¿Para qué? Para trabajar de una mejor manera y así cumplir los objetivos de la institución. Una persona con inteligencia emocional es capaz de reconocer y manejar todo lo que pueden ser las emociones de tipo negativo que experimente. Tiene mayor capacidad de relación con los demás porque cuenta con las ventajas de que consigue entenderlos al ponerse en sus posiciones. Logra transformar las críticas en algo positivo. Es alguien que precisamente por tener esas inteligencias emocionales y saber encauzar convenientemente las emociones negativas, tiene mayor capacidad para ser feliz. Cuenta con las casualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y contratiempos para no venirse abajo. La resolución de problemas es la habilidad para transitar satisfactoriamente momentos de crisis o de conflictos, problemas que se dan dentro de una institución día a día. Los pasos que se deben conocer son identificar y diagnosticar el problema, generar las soluciones, seleccionar la alternativa, evaluar la alternativa, evaluar la decisión y implementar la decisión tomada. La toma de decisiones tiene como fin encontrar las mejores soluciones en cada momento. Es un proceso que debe alinearse con los objetivos de la institución, la sociedad y las circunstancias internas y externas. Una de las decisiones prioritarias en cualquier negocio es la de establecer vías eficientes para conseguir la productividad y afrontar los retos del día a día. Las claves principales para afrontar las decisiones en una empresa son manejar siempre una información fiable, comprender los retos que hay que afrontar, tanto problemas como oportunidades, analizar la incertidumbre y el riesgo de cada escenario. A veces conviene esperar, determinar las directrices o métodos para tomar cada decisión. El manejo del tiempo. Una adecuada gestión del tiempo permite lograr más con menos esfuerzo. Cuando se aprende a administrar el propio tiempo, mejora nuestra capacidad de concentración y un mayor enfoque genera una mayor eficiencia. Gestionar el tiempo nos permite realizar las tareas con mayor rapidez y que la jornada laboral sea más efectiva y se aproveche mejor. Al gestionar bien tu tiempo, vas a ser más productivo, eficiente, lograr objetivos en menos tiempo, obtener una mejor reputación profesional, padecer menos estrés y aumentar la autoconfianza. Culminamos con unas breves recomendaciones. Autoanaliza el desarrollo de tus habilidades. Cree en tus capacidades. Aprende a delegar funciones. Sea auténtico, genuino. Genera confianza en tu ambiente laboral. Construye una visión conectada al futuro. Planifica. Pon en marcha los planes de acción y sal de tu zona de confort. Consolida un buen equipo de trabajo. Reconoce el potencial de tus colaboradores para empoderarlos. Muestra simpatía y empatía. Y mantén un ambiente agradable de trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.